Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, también estoy partidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambam Sabes que ese amigo está buscando de mi bambam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diálogo Empecé a un lento, después se relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me desas